¡Vos dejás a tu casa, hija de puta! ¡Dejás a los compañeros en la calle! ¡La concha de tu madre! ¡Sos vos la responsable, hija de puta! ¡Sos vos la responsable! ¡Da la cara! ¡Sacate los auriculares! ¡Sacate los auriculares! ¡Sacate los auriculares! ¡Vos dejás a mis compañeros en la calle! ¡Vos no la estoy agrediendo! ¡Ella agredió a mis compañeros primero! ¡Vos agrediste a mis compañeros! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Dejá de escaparte! ¡Dejá de escaparte! ¡Dejá de escaparte! ¡La concha de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Andá mirá a tus hijos ahora! ¡Te vamos a ir a buscar a tu casa, hija de puta! ¡Te vamos a ir a buscar a tu casa! ¡Los iremos! ¡A busca! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡ثر que vos vayas! ¡Tantín, po어도! A donde vas a decirle por esa스탄대로... ¡A donde va a buscar a tu casa? ¡Olé, olá!